A ver, si me voy, volveré Lecho, sombra, dolido, otra vez Ya me recordé, pero a ver, tanto cantar Me quema, amigo, quiere florecer A ver, si me voy, volveré Tanto cantar, me quema, amigo, quiere florecer No sé qué me veas, hombre, solo Tendido a llorar, porque cantar No me crece la sangre Como un crescente en el arco No me crece la sangre No me crece la sangre No me crece la sangre ¡Bravo Nadia! ¡Bravo Nadia! ¡Bravo Nadia! ¡Bravo Nadia! ¡Bravo Nadia!